o algunas zonas como Bernegaard Township han sido ordenadas para que evacúen a todos los residentes que estén en zonas de peligros. Otras áreas de toda el área de Jersey Shore que las autoridades han alertado a los residentes para que si es necesario dejen los lugares ante posibles inundaciones. Son las zonas de Seaside Heights, también a Brick, Tones Rivers, Tukerstone y Seaside Park, entre otras ciudades de aquí del área de Jersey Shore. Las autoridades le están alertando a los residentes de que no anden en las calles, no salgan a manejar en sus vehículos regulares si no es necesario, incluso no salgan a manejar en vehículos de ningún tipo si no es necesario. Hemos visto como los agentes policiales han tenido que brindarle asistencia, también grúas que han tenido que salir en rescate de algunos de estos vehículos que han quedado varados lamentablemente en las calles. Hemos visto también como algunas personas han tenido que dejar sus carros prácticamente abandonados en medio de la vía para salir a buscar ayuda para que alguien pueda rescatarlos. Toda esta situación lleva ya horas ocurriendo a lo largo de toda esta área en la parte sur del estado Jardín. Vean ustedes este camión, esta es la escena que se repite constantemente, Alan y Odalis, camiones pesados, vehículos pesados, palas mecánicas que están pues limpiando la nieve, tratando de mantener las carreteras, las vías principales sin la nieve para que las personas puedan movilizarse de manera un poquito, un poquito segura. Nosotros hemos tratado de hablar con algunas de estas personas que se han quedado varadas, pero ellos han preferido pues no salir en cámara. Sabemos que es una situación un tanto incómoda para ellos y es una situación que se va a seguir repitiendo si las personas continúan sin hacer caso al llamado de las autoridades de que permanezcan en sus casas, de que no se arriesguen, que no salgan si no es necesario. Hemos visto que ya los estados de nuestra área han sido declarados en estado de emergencia por parte de las autoridades. En esta zona donde nos encontramos, algunos residentes nos reportaron que sus negocios se han quedado sin electricidad. Incluso el hotel en el que nos estamos quedando, el elevador, el ascensor no está funcionando debido a la deficiencia en el sistema de electricidad. Todo esto provocado por los vientos, por las fuertes ráfagas de viento que han estado soplando durante toda la madrugada desde las 8 de la noche del día de ayer. Alan y Odalis, esta es la situación que estamos teniendo aquí en la parte sur del estado Jardín. Y fíjate, Alfredo, me llama... Alan, y esta es una unidad especial móvil con que cuenta Telemundo 47. Tenemos dos de estos vehículos que tienen la capacidad de transmitir simultáneamente mientras vamos caminando por las carreteras. Ellos cuentan con dos cámaras específicamente. Una que está dirigida hacia la carretera, que es esta que ustedes están viendo en este momento, y otra que va en el interior del vehículo para que ustedes puedan ver a la persona que esté reportando. O sea, es una novedad en nuestra cadena y la estamos utilizando, la estamos explotando al máximo. Este vehículo nos da la facilidad de andar en la nieve porque sobre todo es un vehículo 4x4 y pues facilita, nos facilita un poco las labores en este en este tipo de situaciones, Alan. Pero has estado transitando, has estado caminando en este vehículo desde ya hace bastante. En estos momentos, ¿dónde es que te encuentras? Aparte del Neptune, me imagino, ahí en Neptune, pero has recorrido prácticamente toda la ciudad. Así es, Odalis, hemos estado recorriendo gran parte de la ciudad tratando de mostrar... ...de esta parte de la tecnología que hemos podido alcanzar a nosotros aquí en Noticiero 47 para poder traerle a nuestro público. Exacto, hemos tratado de mostrar todo lo que ha estado ocurriendo, los fuertes vientos y la constante nieve que todavía, todavía permanece cayendo en esta zona y que continúan las calles prácticamente repletas de nieve. Vean los carros, los carros pesados que continúan tratando de limpiar. Pero a medida que ellos van limpiando, las calles se siguen llenando porque es que es constante y también muy intensa la cantidad de nieve que está cayendo en estos momentos. Claro, y tú eres el que también tenemos que añadir a esto. Alfredo, tú eres el que le das cambio a las cámaras, ¿no? Es decir, tú pones la cámara del frente, tú pones la cámara que te está llevando, que está presentando tu imagen, ¿no? Así es, así es, Alan. Yo tengo un control en la mano que me permite controlar, valga la redundancia, las cámaras que tenemos disponibles. Este vehículo es una maravilla porque no nos mojamos y podemos llevarles todas las incidencias de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Y fíjate que se ve como se está moviendo el camión, ¿no? Es un 4x4, pero obviamente ahí vemos, Alfredo, que está moviéndose a medida de que va transitando este vehículo. Muchas gracias, Alfredo. Me encantó esta explicación de cómo funciona esta nueva tecnología que tenemos aquí en Telemundo 47. Fíjate, pero a mí me encanta. Nada más que de verle el rostro, Alfredo, yo sé que la está pasando bien en cuanto a la seguridad que tiene, obviamente, y está haciendo su trabajo, sus labores, pero estamos teniendo una tecnología ya avanzada en donde le podemos mostrar a nuestros televidentes lo que está sucediendo al momento y al instante. Y te agradecemos esa oportunidad que nos estás dando, Alfredo. Y sobre todo que está ahí calientito, dentro del carro, está protegido él y el camarógrafo. El camarógrafo está manejando, Alfredo está haciendo cámara e ilustrando qué es lo que sucede y qué está viendo ahí. Muchas gracias. Nuestros ojos y oídos.